La gente, la buena producción por todo el Perú La suavita, la gente deja, ¿eh? Llegó la Guayabondrida Es un tipo que se muestra Es un motivo que se hace al lado Sal y lo pone Que se quede contigo Mírate todo el gusto de lo que quieres Dilo, regáselo Es un rato, asco, y como quieras Es un maravilloso Que quien presiona a una amante Tras mi mala suerte, es como un besazo Que se quede contigo Le relajo a ti Junto y aparecer Que no vale una Guayabondrida Que nunca cambiara ya su vida Y al engañarme con mi mejor amiga Que es un mar que no tiene medicina Que no vale una Guayabondrida Que nunca cambiara ya su vida Que al engañarme con mi mejor amiga Que es un mar que no tiene medicina Que ya en su cuento no van conmigo Que se quede contigo Que se quede contigo Dilo, regáselo Mírate todo el gusto de lo que quieres Dilo, regáselo Mírate todo el gusto de lo que quieres Mírate todo el gusto de lo que quieres Que no vale una Guayabondrida Que no vale una Guayabondrida Que nunca cambiara ya su vida Y al engañarme con mi mejor amiga Que es un mar que no tiene medicina Que ya en su cuento no van conmigo Quede contigo Quede contigo Mírate todo el gusto de lo que quieres Que no vale una Guayabondrida Que se quede contigo Que se quede contigo Y me puse a recordar con los borrachos perdidos Que me iban dos de un día Y todo se acababa Y el ceniza se quedaba Hoy que ha pasado tanto tiempo Y por las calles yo te vi No quise mirarte a los ojos Tomé la vuelta y me perdí Para qué hablar ya no es momento Para qué hablar ni dame ayer Ojalá ya has tenido suerte Como se viene a quien quiere Sentí tu voz que me llamaba Y si querés mirarte a quien quise Y si querés me parecí Mi pecho era como una llama Tomé la esquina y me perdí Para qué hablar ya no es momento Para qué hablar ni dame ayer Ojalá ya has tenido suerte Como se viene a quien quiere Ojalá ya has tenido suerte Y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba con algunas unas palmas Tiene su homenaje, para batumbo al barrio del cielo Ay, uy, 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 vamos al barrio Era un hombre muy tranquilo, responsable de llamar No tenía ningún vicio, no tenía ningún vicio Yo no sabía tomar, pero un día vino por ti, me invito a tomar Ese día lo maldigo, y vos sabes lo que digo, yo se los voy a contar Allí, adentro de ese mar, encontré una mujer, me destrozó con su mirar Allí, adentro de ese mar, me enamoré de esa mujer, que olvidé de ese mar Pero que ella se ha ido, y yo no sé dónde estará Por eso vivo tomato, por eso vivo tomato, soy un borracho perdido Por eso vivo tomato, por eso vivo tomato, soy un borracho perdido Salud, salud por ella No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni pensarte Si tú me dices tus besos, aquí me voy el pago No te importó mi cariño, ni tu juramento de amor Hermosa flor que un día, tú me quisieras mentir Pero dime tu belleza, cuánto, cuánto te ha de durar No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero quererte más, ya no quiero ni pensarte Me tiras nada más, jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor, si no tuvo ese amor Y vivir Me tiras nada más, jugaste con mi amor Ahora sé que sufriré Pero será mejor, si no tuvo ese amor Y vivir Y vivir Y vivir Y vivir Oye Marco Antonio Eres una víctima Soy una víctima Soy una víctima Soy una víctima De tu destino Soy una víctima Soy una víctima Soy una víctima De tu destino Dime por qué eres así ¿Cómo? Para perderse Y tan cruel Pero no sé por qué Hago tu voluntad Como si yo fuera Un líder de tu amor Cuando yo te conocí Yo creí que era feliz Yo creí que era feliz Pero me equivoqué Contigo una vez más No siento falsa Nadie te apara Víctima soy De tu destino Víctima soy De tu traición Víctima soy De tu destino Víctima soy De tu desamor ¡Ay! ¡Los estrellas de corte! ¡Campanero, compañero! ¡Y las manos para arriba! ¡Cobremoslo con las palmas! ¡Y con las palmas! ¡Con las manos para arriba! ¡Para arriba el agua nido! ¡Cobremoslo! ¡Vaigrosa! ¡Con las sonrías de norte! ¡Así, así! ¡Felicumbrano, Marco Antonio! Hoy es el día El día del aniversario Todo te felicita Y tú no estás presente Pensar que en ese día Mi tristeza para mí Todos ríen, todos bailan Para mi felicidad Yo me quedo muy callado Me he humillado en la mano Y viviendo una alegría ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás, amor? ¡No! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Me he humillado en la mano Y ahora, en los cimales, el señor Giza González. Y ahora, en los cimales, el señor Giza González, el señor Giza González. Y ahora, en los cimales, el señor Giza González. Y ahora, en los cimales, el señor Giza González. Y ahora, en los cimales, el señor Giza González. Y ahora, en los cimales, el señor Giza González. Y ahora, en los cimales, el señor Giza González. Y ahora, en los cimales, el señor Giza González. Y ahora, en los cimales, el señor Giza González. Y ahora, en los cimales, el señor Giza González. Y ahora, en los cimales, el señor Giza González. Y ahora, en los cimales, el señor Giza González. Y ahora, en los cimales, el señor Giza González. ¡Arriba, Vista Negre! ¡Arriba, Vista Negre! ¡Salud, salud, salud! ¡Arriba, Vista Negre! ¿Por qué razón te alejaste de mí? Y por qué es un motivo te di. Si para mí no existía otra ilusión, que era de ganarme tu corazón. Eres feliz, con el cielo, que con tu radiación, no olvidas mi ser. No sé olvidar tu cuerpo, pero si se fueron, para no volver. Las cosas tuyas, yo con el cerebro, me preguntan qué me hiciste. Convertidas en recuerdos, quedaron desde que te fuiste. Báilame la cervecita, pírate y seguíme, acózame. Que en la tuya sabrosita, suba para la cervecita y moví con los brazos. Báilame la cervecita, pírate y seguíme, acózame. Que en la tuya sabrosita, suba para la cervecita, suba para la cervecita y moví con los brazos. suba para la cervecita, suba para la cervecita. Báilame la cervecita, suba para la cervecita. suba para la cervecita. Si va recordando que es canciones de la ayer. Báilame la cervecita. Dime qué te pasa Morenita del alma, dime qué te pasa pero dímelo ya. Dime qué te pasa, morenita del alma Dime qué te pasa, pero dímelo ya Dime, morena, ¿por qué? Y las palmas, y las palmas Palmas para arriba, todo el mundo La gente de Nueva Esperanza La gente de Vista Alegre La gente de YouTube La gente de Diva, Santa Anita Y todo el Perú lo baila y lo goza ¡Eh, eh, eh! Parrona, 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 parrona ¡Números! ¡Eh! Esperando tu llamada O puse su papelito Esperando tu llamada O puse su papelito Yo pensé que no olvidaba Dime por qué sentíle yo, amorcito Yo pensé que no olvidaba Dime por qué sentíle yo, amorcito Si me quieres o si me odias Que te extraño, cariñito Si me quieres o si me odias Que te extraño, cariñito ¿Dónde están los cheleros? Arriba los cheleros Arriba la gente chelera Arriba, arriba Arriba la gente chelera Salud, salud Arriba la cerveza Arriba, arriba Arriba la chelita Arriba, arriba Arriba la cerveza Salud En otro punto de mi alma Aquí en sitio guardando para ti Plantado un terreno sin laver Con los malditos en colores Un mundo lleno de amor Adornado con mucho respeto Todo eso te lo brindo a ti Por haberme hecho tan feliz Todo eso te lo brindo a ti Por haberme hecho tan feliz Y esto va para ti Celosa Pelosa Me tienes cansado Triste que ha ocurrido De tanto cenarme Pelosa Encuentro la hora De verte partir Y así abandonarte Sé que sufrirás Sé que llorarás Te lamentarás Y te arrepentirás Sé que sufrirás Sé que llorarás Te lamentarás Y te arrepentirás Nadie como tú para mirar Nadie como tú para besar Sin tus besos y carezas Yo me muero Nadie Nunca te podré olvidar Nadie 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 como tú para mirar Nadie como tú para besar Y lo nuestro rojo Se infle y verá Como nuestro fuga amor Verdadero Sigue el sabor Es de mi cumbia Mi cumbia norteña Peruana Alza la mano Todo el mundo Para arriba Alza la mano Quiero ver Quiero ver Las palmas Arriba Todo el mundo Las palmas Arriba Todo el mundo Ey, 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 ey Esa canción Paparadilla amor Sirena del amor Eres eso, muñeca Alina la bella Tu boca de grana Muñeca princesa Eres el encanto Del marco de mesa Prendió tu magullo Muñeca princesa Muñeca, muñeca Muñeca me pagá Muñeca me pagá Invita a ser romances Del amor Que la natura Le se informó Y muñeca eres tan linda Tan linda Del amor Que se pone rango Que linda Quinto rico Trino Música Muñeca Que te hizo Tan solo Para el mar Para bailar Para gozar Para bailar Para gozar Para bailar Para gozar Oye tú Oye tú Oye tú Sonata que eres Señor Con esperanza Pasito para adelante Pasito para atrás Pasito para adelante Pasito para atrás Oye que rico Vamos a lo mueve Oye que rico Vamos a lo baila ¡Eh! Vamos a lo usa ¡Eh! Se acabó Se acabó Se acabó Vamos a zapatear Y toda mi gente A zapatear Zapateando 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 Con las estrellas Del norte Hoy es noche ¡Huysha! Y ahora ¡Huysha! 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 Caja marquina de ojos azul Por tu amor estoy llorando No me niegues tu boquita Por la que ando sin tirando Siempre te dejo cada mañana Cuando vas a sonriendo Por un beso de tus labios Te juro que estoy muriendo Ay no, no pido nada más Que tenerte aquí Para yo ser feliz Ay no, no pido nada más Que tenerte aquí Para yo ser feliz Ya Vamos a matearlo, matearlo Eso Para yo ser feliz De tararo Más de azul Vamos a la tarara Y la cante de Piura Piura, Piura Y ahora todo el mundo cerrando Caja marquina de ojos azul Yo de ti me he enamorado Tu mirada Tu mirada, tu sonrisa Es la que me ha cautivado Siempre te veo cada mañana Cuando vas a sonriendo Por un beso de tus labios Por un beso de tus labios Te juro que estoy muriendo Ay no, no pido nada más Que tenerte aquí Para yo ser feliz Para yo ser feliz Ay no, no pido nada más Que tenerte aquí Para yo estar feliz Lita para la marquina Me enloquece tu belleza Cuando yo miro tus ojos Se te albira mi tristeza Lita para la marquina Cuando sea feliz Lita para la marquina Lo que sé tu belleza Cuando yo miro tus ojos Se te albira mi tristeza ¡Eso! ¡Vamos a bañar! ¡Vamos a bañar! ¡Vamos a bañar! ¡Tabaco! 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 ¡El que mande, el que mande, mande, quien mande! ¡En el mundo siempre habrá! Otra gente, mala gente, en quien quieras, en la leyenda, para que sea indiferente, tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco y ron La gente que piensa de ganar más sobre Tena Sorbeza, salud, salud Quítame esta maragana, compadre, que me va a matar esta margura, esta margura, esta margura Lleva con valor tu coros y no se la besa a nadie, y no se la besa a nadie, y no se la besa a nadie Que todos los días llevamos con la coros Y con la mano para arriba, para arriba, todo el mundo levantando sin palmas Palmas, palmas, arriba, palmas, que suenan Y ahora, recordamos esta canción Suave, 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 suave lo revienta, sólo obviamente a la cora Soy torpeño, parte en esta tierra de chisla yo Ella es muy bonita, con sus calles, suaves y serenas Como la morena, que vive en ese lugar Por las tardes, cuando el sol aliente nace al mundo Un lindo árbol, solo y triste, llorando una pena La ilusión de un viejo amor Venga, mame el tortellito, porque en el norte nací Junto con mi morena, y yo viví feliz Cuando salgo por las tardes, con mi morena vacía Preguntan toda la gente, si es que nos vamos para ahí Suave, suave, suave mi canoa, cruza la sola cuando llega la proa Suave, suave, suave mi canoa, cruza la sola cuando llega la proa Suave, suave mi canoa, cruza la sola cuando llega la proa Suave, suave mi canoa, cruza la sola cuando llega la proa Y con la mano para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Alza la mano, alza la mano Y con el tortellito, dos tortellos, dos tortellos, dos tortellos, dos tortellos, dos tortellos Chico Se veré, se veré, se veré Báñalo Así O salón, oye tú Y ahora recordamos esta canción No, 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 no No me hagas más daño, yo he sufrido mucho por ti Soportando tu ingratitud, ya no quiero sube el amor Por eso no te quiero No me hagas más daño, no me hagas más daño Yo sé que lo tuyo, no es más que un engaño No me hagas más daño, no me hagas más daño Yo sé que lo tuyo, no es más que un engaño Siempre me prometes que tú ya vas a cambiar Pero tú puras mentiras, ya no te quiero más No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque sufro en tu noche Que soy para ti Oye, no me hagas más daño Y ahora Y ahora Oye, no me hagas más daño ¿Cómo t'es? Todo lo tuyo, no es más que un engaño Oye, no me hagas más daño Todo lo tuyo, no es más que un engaño Y el éxito, tú ya lo conoces 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 Yo siempre sigo Y aunque yo quise jugar contigo Y el éxito, tú ya lo conoces Y el éxito, tú ya lo conoces Y el éxito, tú ya lo conoces Y aunque yo quise jugar contigo Y el éxito, tú ya lo conoces 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 Allá en el estadio, en el malecón Porque yo te vi en el ascensor Allá en el estadio, en el malecón Porque yo te vi en el ascensor Dentro del barro, en la edición de Yo estaba escudida, papá, y te pude ver Y el héroe, no puede No puede ¡Nos sigan saldeados, están las saldenas! ¡Las Estrellas del Norte! ¡Odiotruchis, radio! ¡Saminamida, eh, eh! ¡Guaca, guaca, eh, eh! ¡Saminamida, samba, legua, anágua, ah, ah! ¡Saminamida, eh, eh! ¡Guaca, guaca, eh, eh! ¡Saminamida, samba, legua, anágua, ah, ah, ah! El negrito no es todo lo que sucede El negro no puede El negro no puede Está pensando en dejar a las mujeres El negro no puede No puede dormir Si males no tienen fin ni con vitamina El negro no puede ni de noche ni de día No entiendo la situación ni lo que le pasa Todo el mundo duerme y ya no quiere despertar Dale, dale, que te dé una pilita Para que se tranquilice Que así pueda dormir feliz Dale, me perdo la pilita Para que se tranquilice Que así pueda dormir No, 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 no Agreca, decamba, 내내 Tal vale Tal vale El que tan vale que, el que tan vale que negra Las estrellas del norte Por todo este mundo Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo, decírselo a mi papá Mami, yo me acuesto tranquila Ay, me arropo la cabeza y a mí me lo pese Ay, mami, que es el aslo que quiere el té Mami, que es el aslo que quiere el té Mami, que es el aslo que quiere el té Mami, que es el aslo que quiere el té Yo no soy un chame, pero no es chiste Yo no soy un chame y me voy a ricar y hacer triste Yo no lo puedo elevando, pero soy chista El negro también lo rey se le gusta Yo siempre he tenido el sueño pesado Y no sé si el negro conmigo juntado Llámela papá, llámela mi suegro Porque yo no sé lo que tiene el negro Seguimos hablando En el de Lina de Cortes, abrazo ¡Aquí está! ¡Deseable tú para todo el Perú! ¡No les hagan su entera! ¡Sentera! 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 ¡Los satera con la goza! Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Decírselo a mi papá Mami, yo me acuesto tranquila Me arrojo mi cabeza Me sellando y lo me deixa Mami, ¿qué será lo que quieres decir? Mami, ¿qué será lo que quieres decir? Tengo a mí que será la que quererte Tengo a mí que será la que quererte Llego su mamá para tener una fiesta El negro también para la caricia de esta Pronto me levanto, pero no soy santa El negro también con risa y lejos Yo siempre termino, el sueño es tu Y yo soy siempre que no lo hago conmigo Llamen a papá, llamen a mi súper Porque yo no sé lo que te alegro ¡Rixones! ¡Y aquí está! ¡Ven! ¡Vinceles! 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 Y si te me ves, por el mío un gran cariño Y no es solo, me mires como un niño Olvida eso, vida mía Yo te quiero cada día, cada día más y más Olvida eso, vida mía Yo te quiero cada día, cada día más y más Olvida eso, vida mía Yo te quiero cada día, cada día más y más Olvida eso, vida mía Yo te quiero cada día, cada día más y más Y ese es, el X-X-X-X-X-X Con las estrellas del arte, odios, músicos y claros Y para mi amigo, Marco Antonio Porto Carrero Ahora soy como un ave, que triste busca su nido Ahora soy como un ave, que triste busca su nido Que triste busca su nido y sin poderlo encontrar Que triste busca su nido y sin poderlo encontrar Y le pregunto al destino, ¿qué pasó con mi camino? Y le pregunto al destino, ¿qué pasó con mi camino? Que pasó con mi camino, que un día me marché Y le pregunto a mi esposo herido, ya me sigo sin amor Y ahora sé que el mundo gira y hasta la vuelta yo me perdí Y ahora sé que el mundo gira y hasta la vuelta yo me perdí Y con la mano para arriba, ponen uno Y con la mano para arriba, ponen uno Y con las manos para arriba, manos para arriba Suena, suena, suena El X-X-X-X-X-X-X-X-X Suena así Básica de celular Viendo, vuelve a ser como ayer Viendo, vuelve a ser como ayer Como aquellos días en que yo vivía Con tu amigo y yo, y a la madre mía Como aquel entonces, tan solo era un niño Y en esa pobreza, qué delicio era Viendo, vuelve a ser como ayer Para sentir el comienzo de mi vida El nacer para mi historia Las estrellas del norte Hoy otro chingrario Y la mano para arriba, ponen uno Con la mano para arriba Eso No solo Perú No solo chingrario La gente de San Juan de Luligancho La gente de San Juan de Viraflores Hombre, esa mujer y con la jamás Arriba Arriba la manito Que suene la palita con la mano Alza la mano Alza la mano Alza la mano Alza la mano Suena, suena, suena Sí Y eso va Para Ahora, promociones La chica soltera, cómo lo baila Escucha, escucha ¿Dónde has estado? ¿Qué te ha pasado? Ay, ¿dónde has estado? ¿Qué te ha pasado? Tus tiernos ojos se están cansando Ay, tú lo has llorado Tú lo has llorado No comprendo tu forma de pensar Si te quiero, ¿por qué quieres volar? Que sea tu loca juventud Que te obliga a volar hasta el sur Si un día te cansar Procura regresar El mundo al dar sus vueltas Te puede arrollar Si un día te cansar Procura regresar El mundo al dar sus vueltas Te puede arrollar Naviota Busca tu espalda Naviota Vuelve al unido Naviota Busca tu espalda Naviota Vuelve al unido Las estrellas del orden Hoyotún chingaleo Para la gente de Hoyotún chingaleo Sigue, prepárense El día 6 de marzo Estamos con la gente de Lima Allá vamos, Lima Lima, Lima, Lima El CdC Arriba La hora de producciones La bonita mesa, un abrazo Los metales de oro ¡Todo de mono! Estamos despidiendo la vacación, señores Y aquí está Esa es el felicitazo Esa es la atrevera vacación Que suele todo el Perú, señores Y ahora con el cine incomparable En el cine incomparable Las estrellas del orden Hoyotún chingaleo ¿Cómo duele callar este gran amor que tú y yo nos tenemos? ¿Cómo duele callar este gran amor que tú y yo no nos conocemos? Si camino y quisiera abrazarte Me conformo solo con mirarte Y aunque muera por ir a vencerte Tengo que esperar Cuando estoy junto a ti Cuando estoy junto a ti Me olvido del mundo De toda la gente Solo quiero sentir 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 tu valor Y sentir tu valor y tus labios ardientes No me importa No me importa que nada lo acepte Yo te amo No me importa que nada lo acepte No me importa que nada lo acepte No me importa lo acepte Yo te amo Yo te amaré por toda la vida Yo te amaré por toda la vida Y aunque sé escondidas Yo te amaré por toda la vida Yo te amaré por toda la vida Y aunque estés escondidas, mi amor, yo te amaré por toda la vida Las estrellas de corte ¡Una luz y claro! ¡Solo hay uno! ¡Claro que sí, por todo el Perú! ¡Para mis amigos de Laura Producciones, la Laurita de Desamarazo! ¡La chica sonrera! ¡Soy bien! Sé que esa situación es para los dos muy difícil a veces Que no es fácil fingir, yo cuento a nuestro amor ante toda la gente Y por eso quiero agradecerte, por amarme y callar lo que sientes Y aunque se va fingiendo quererte, yo me voy a amar Y aunque estés escondidas, mi amor, yo te amaré por toda la vida No sé hacerle aunque el mundo diga que no, amor Es un amor ilegal Es un amor ilegal Es un amor ilegal Y aunque estés escondidas, mi amor, yo te amaré por toda la vida No sé hacerle aunque el mundo diga que no, amor, yo te amaré por toda la vida No sé hacerle aunque el mundo diga que no, amor, yo te amaré por toda la vida No sé hacerle aunque el mundo diga que no, amor, yo te amaré por toda la vida Amor, amor, yo te amaré por toda la vida No sé hacerle aunque el mundo diga que no, amor, yo te amaré por toda la vida Y aquí está, ese éxito que le gusta y encanta a todas las mujeres Llegame contigo, no importa nos vamos los tres, no importa nos van los tres Y las palmas, y las palmas, y las palmas arriba Venos arriba, venos arriba Miente, ven cállame Pero no me lastimes Miente, ven cállame Pero no me lastimes Sácame la vuelta pero no me dejes y te vas Llévame contigo Sácame la vuelta pero no me dejes y te vas Llévame contigo Todo para vos Oye, perdona, Gabriel Perdona, Gabriel Y las palmas arriba Venos arriba, venos arriba, venos arriba, venos arriba, venos arriba Sácame contigo Así es Así es Así es Así es Hablará, criticará Hablará, criticará A mí que me importa Hablará, criticará A mí que me importa Ságame la vuelta pero no me dejes y te vas, llévame contigo Ságame la vuelta pero no me dejes y te vas, llévame contigo Las Estrellas del Norte ¡Oyos mucho y claro! ¡Rito rico! ¿Cómo dicen las mujeres? Otros me dicen pisada, otros me dicen que no da ¿Pero eso a quién le importa si todo esto es de mi amor? Otros me dicen pisada, otros me dicen que no da ¿Pero eso a quién le importa si todo esto es pura amor? Otros me dicen pisada, otros me dicen que no da ¿Pero eso a quién le importa si todo esto es pura amor? Otros me dicen pisada, otros me dicen que no da ¿Pero eso a quién le importa si todo esto es pura amor? ¡Pero eso a quién le importa si todo esto es pura amor! ¡S금! 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 ¡Ya! Un día tú me dijiste que me casara contigo Un día tú me dijiste que me casara contigo Desde el día Dios no lo hice Porque estuviera perdido Desde el día Dios no lo hice Porque estuviera perdido Regalos de amor me diste Para que viva contigo Regalos de amor me diste Para que viva contigo Pero mi amor no se compra Quiero seguir soterizo Pero mi amor no se compra Quiero seguir soterizo ¡Voy a Marco Antonio! A mis amigos les digo Que no se casen, se casen Que viva la sotería Y que no goce como yo A mis amigos les digo Que no se casen, se casen Que viva la sotería Y que no goce como yo Vamos arriba, vamos arriba Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba ¡Eso! ¡Cállate! 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 Regalos de amor me diste Para que viva contigo Pero mi amor no se compra Quiero seguir soterizo Quiero seguir soterizo Quiero seguir soterizo ¡Cállate! 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 Mi chilata, mi chilata, mi chilata De la banda de la banda De las seis de la mañana Me cantaba mi chilata No hay quien me tire un balazo Y me destroce la vida Mi chilata, mi chilata De la banda de la banda De las seis de la mañana De la banda de la banda Mi chilata, mi chilata De la banda de la banda De las seis de la mañana De la banda de la banda Mi chilata, mi chilata De la banda de la banda De las seis de la mañana De la banda de la banda Mi chilata, mi chilata De la banda de la banda En las seis de la mañana me cantaba mi chinalia Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Eso Alegría mi gente Y asesinas del norte Oye, chicleño, chicleño Oye, goce pero que llegue al corazón Y con mucho cariño hemos traído para todos ustedes Un repertorio variado Que hoy estamos bailando Para toda mi gente hermosa Por eso yo te digo, mi amor Quiero que te vayas Vete, por favor Este golazo Una canción reclamada para todo el Perú Y no vas a decirlo Vean las cosas estrellas del norte Y yo, chicleño Salud Salud ¿Qué onda? Y ya te ruido, graciosa Estaba encima ganando con ti Vamos, Priscil Salud Música No quiero verte, nunca más Así que vete, vete Ya no te quiero, ya no te quiero Así que vete, vete Ya no te quiero, ya no te quiero Vete, ¿por qué te burlaste de mí? Por eso vete Las estrellas del norte Coyote, chegla y unión Yo jamás lograré entender ¿Por qué te burlaste de mí? Ya que te amé, más que a mi vida Pero hoy te has burlado de mí No quiero verte Nunca más Así que vete, vete Ya no te quiero Ya no te quiero Así que vete Vete Ya no te quiero Ya no te quiero Cariño para Enrique En el escenario El estilo y el sabor Las estrellas del norte Y el cuchillayo Con la gente linda De Ciudad de Dios Hoy En su gran Aniversario Suena esta canción Con cariño Para ti, Perú Y ahora Díselo Señor Henry Los tibales con cariño Señor Te pido mi amor Por favor Con cariño Para ti, Perú Feliz aniversario Chicotos de la unción Es Rojas Las estrellas del norte Oye, dulce y gallo Oye Una más producción y grabada Están en el espectáculo Con cariño para mí Vamos, cantiníselo Con cariño 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 Consigues Y por tu Sé que reina Mi corazón Ya el tiempo Se detiene Y no deja de pensar En ti Y los momentos Tan felices Que vivimos hoy yo Perdón Por lastimarte Y haberte herido Tu corazón Perdón No hubo motivo No hubo motivos Para dejarte así Llorando Perdón Mi amor Perdón Por lastimarte Y haberte herido El corazón Que te perdone Que te perdone Dios Que yo nunca lo voy a hacer Me traicionaste Lo hace con mi corazón Para la mujer Las estrellas de norte Soy otro Soy otro Soy otro Soy otro Soy otro Y el rico Nos voy a dar Tristecilla Cánico Cariño Para ustedes Feliz aniversario 48 años Marquiao Ciudad de Dios Con cariño Para ti Perú Feliz No deja de empezar El día Y los momentos Tan felices Que vivimos con yo Perdón Por lastimarte Y haberte herido Tu corazón Perdón No hubo motivos Para dejarte así Llorando Y donde sea la gente enamorada Y que quede un amor Quiere 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 un amor Y labrevia Y la congrega Quiere un amor Quiere dos éxitos Perdón Por lastimarte Y haberte herido Tu corazón Perdón Luego motivo Para dejarte a ti sonando Ahora te regresan las estrellas del Norte Quiero que tu seas mi estrella ¡Tremelo exitazo! Para que tu no bailes ¡Oh Dios tú! ¡Ciclayo! Para Santrita Ahí está No, para Javier La gente viene de Chilaga, hermanos ¡Dice! No hay dulzura De tu sonrisa De tu mirada Terror y lluvia de amor Prisionera Así se tiene Y sin salida Entre paredes y sol Princesa de un pueblo de alas No quiero que seas Quisiera que fueras la reina De mi realidad De mi realidad Comprendo que a tu libertad Me han puesto cadenas Y tu alma me grita atormentada Me quiere volar Yo también tengo el alma destrozada Y el corazón dormido Por falta de un cariño Que tú me puedas brindar Tú pides más cercanas Y aún quedan dos caminos El que comes tú conmigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que sea mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que sea mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Quédate conmigo Quédate conmigo Quiero que sea mi estrella Las Estrellas del Norte Ojo, Atún Chiclayo Y eso va Para la habilidad de los estudiantes Y ahora Producciones Para la orilla de Mesa La gente de Inés Chiclayo La gente de San Juan y Miraflores San Juan de Luligancho La aventura La que te han ido Fueron contigo No dejo pensar igual Tu inocencia Es algo lindo Y en tu principio Yo no lo debo cambiar Princesa de un pueblo de edad No quiero que seas Y quisiera que fueras la reina De mi realidad Comprendo que a tu libertad Me han puesto cadenas Y tu alma me grita atormentada Te quieren volar Yo también tengo el alma desgrosada Y el corazón dolido Por falta de un cariño Que tú me puedas brindar Tu vida está cercana Y aún quedan dos caminos El que tomes tú conmigo Y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar No me gusta la soledad Quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Y es a dondeベagua No quiero que seas mi estrella El que el destino nos trae la soledad Toca de 5 firmas es para 새�ة. ¡Alegría colombiana! Bajo la lluvia y le meto una de una noche sin crucero A un pescador que no gante porque es más grande a su amigo Amanece con pecado, para vender en el mercado Mañana es la Candelaria, mañana es 2 de febrero La Virgen manda en el cielo y en el río el venidero Que vuelva la Ribereño, el que consuma el sueño Que vuelva la Ribereño, el que consuma el sueño ¡Sabrosura! ¡Eh! ¡Agua! ¡La Catralla del Norte! ¡Eh! 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 Esto yo siempre sacudo bajo el que sabe escribir Que sale el día en que llega y cuando me despartir Me pone alegre en enero, me deja triste en abril Cuando pase la subienda y que de plata patienda Con un pescado que venda cuando pase la subienda Cuando pase la subienda y que de plata patienda Cuando pase la subienda y que de plata patienda Con un pescado que venda cuando pase la subienda Cuando pase la subienda ¡Eh! 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 A todo el mundo, a todo el mundo La voltecita Ahí, ahí, ahí Ahí, 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 ahí Oye que rico La voltecita Hasta las seis de la mañana, chicos Somos las estrellas del norte Solo para ti Las chicas solteras, vengan para acá, las chicas solteras Acerquense más a la escena, muchachos Para seguir conmigo, para seguir conmigo La primera pieza La pieza La pieza Hey, Bic, 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 tu mamalo Y ahora, Bic, el sol Es un dolor de apresos, tratando conciliar el sueño De adueñar de mis pensamientos, inválido con tus recuerdos En nuestros pasos me despierto, tratando conciliar el sueño De adueñar de mis pensamientos, inválido con tus recuerdos Necesito de tu presencia, necesito de tu valor Necesito de tu presencia, necesito de tu valor Necesito de tu presencia, necesito de tu presencia Todo el mundo necesita de eso Todo el mundo necesita el aire Todo el mundo necesita alguien Y yo busco la manera de encontrar Esos labios que me van a electricizar Esos ojos inusibles de olvidar Todo el mundo necesita un beso Todo el mundo necesita eso Todo el mundo necesita el aire Todo el mundo necesita alguien Todo el mundo necesita un beso Yo soy Gabriel Pieri Todo el mundo necesita un beso ¡Sigamos a no! ¡Con las estrellas del norte! Yo de tus besos jugo con mi cariño y yo siento morir de pena Yo de tus besos jugo con mi cariño y yo siento morir de pena Yo me pregunto por qué lo hizo, de tan escudo me encuentro triste Yo te pregunto por qué lo hizo, de tan escudo me encuentro triste Hoy, su grupo es mi amor, me está agarrando el dolor Hoy, su grupo es mi amor, me está agarrando el dolor Hoy sobró por este amor, me está abatando el dolor Hoy sobró por este amor, me está abatando el dolor ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Bailando! ¡Lleva! 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 Quiero, tú me miras y sé que te quiero Y en tu pelo me enredo, te quiero Y en tus manos yo siento el calor de dos Dos enamorados, como son Dos enamorados, que se dan Todo por el alma, viento y mar Furio desatada, que al final se funden en un alma Somos dos, dos enamorados, que se dan Todo por el alma, viento y mar Furio desatada, que al final se funden en un alma Amor Y con mucha fuerza para ti mi amor Y las estrellas del norte Odio el dulce y laio Armadona Enríquez Y ahora Pro-poc-cione 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 Solo en mi cuarto tengo un rincón Jurando dos pasos de una ilusión Dos horas me dejó así nada más Y yo confiero, pero mira Solo en mi cuarto tengo un rincón Jurando dos pasos de una ilusión Esta noche contigo voy a salir De este mundo te quiero decir He de olvidarme de aquel fracaso De aquel fracaso Ey, ayúdame Y eso a ti está expuesto toda mi fe Ey, ayúdame En tu amistad he expuesto toda mi fe Ey, ayúdame Y tiéndeme la mano De un hermano Si me vas a abandonar Piénsalo bien si me vas a dejar Fue muchas veces así Por un lado se pierde un amor Y piensa Y si no me quieres más Piénsalo bien si me vas a dejar Fue muchas veces así Por un lado se pierde un amor Y piensa Que esta noche yo te oí decir Ay, yo te quiero y no podría vivir Si tú te vas y ya no estás Ya no estás Oh, 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 oh José Fíjense un abrazo Llegó el agua Se abraza, grita Fíjense por el agua Y ahora se repelé ese brazo Y ahora suena todo lo que tú seguís Es exitoso tú lo conoces Tú no bailas Y ahora Con el estilo de las estrellas del norte Para que lo gocen Vamos Elizabeth Porque yo lo espero esta noche Dile como lo siento yo Y te estoy muriendo mi amor Cuéntale todo mi dolor Que lloro toda la noche Dile que a tu lado vivo yo Y te estoy muriendo mi amor Si tú no vienes amor Ay yo no sé no puedo vivir Sin ti ahora me falta tu amor Yo no podré más resistir Yo no lo tienes amor Ay yo no sé no puedo vivir Sin ti ahora me falta tu amor Yo no podré más resistir Sin ti ahora me falta tu amor Y te estoy muriendo mi amor Y te estoy muriendo Y te estoy muriendo mi amor Y te estoy muriendo mi amor Y te estoy muriendo Y te estoy muriendo mi amor Sin ti ahora me falta tu amor Y te estoy muriendo mi amor Y te estoy muriendo mi amor Yo no puedo... Sin ti ahora me laat junto ¿Dónde están las chicas enamoradas? Con las manos arriba ¿Dónde están los chicos solteros? Están las producciones Sandra Llegó el éxito Su ausencia Y ahora las producciones Sandra Lorena, besa, salud, salud. Quiero tenerte mejor, no puedo vivir sin él. No puedo dejar de amarte, besarte y hacerte feliz. Me duele sentir tu sencilla, me mata la soledad. Me hace falta tu adolescencia, para amarte y sentirme feliz. Mis días se tornen grises, la noche me hace durar. Mi almohada está mojada, está de mis penas. Lea tu corazoncito, que tenga piedad de mí. No dejes que de un poquito, se muera por ti. Y no dejes que de un poquito, se muera por ti. Vuelve mi amor, vuelve junto a mí. Vuelve, vuelve. Tráile su vuelo, tráile su vuelo. ¿Dónde están las chicas enamoradas? Con las manos arriba. Las chicas enamoradas, con las manos arriba. ¿Dónde están los chicos solteros? ¿Dónde están los hombres que están en busca del amor de toda su vida? Con las manos arriba. Con las manos arriba, con las manos arriba. ¿Dónde están las chicas? ¡Sah! 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 ¡Sahora! Con ausencia. Ahora, traducciones. Ahora, saludos, saludos. Miedo tenerte lejos, no puedo vivir sin ti No puedo dejar de amarte, besarte y hacer feliz Me duele sentir tu ausencia, me mata la soledad Me hace falta tu ausencia, para amarte y sentirme bien Para Sandrita, te quiero hermano Mucho amor, ¿eh? Si Mis días se tornen grises, la noche me hace llorar Mi hermana está mojada, está de mis venas Que viva tu corazoncito, que tenga piedad de mí Y no dejes que ya un poquito, se muera por ti Y no dejes que ya un poquito, se muera por ti Estrellas del norte, fuera por ti Odio a tu ciclano No sé cabrera Ya no sobran, no sé cabrera Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me enamorado Me enamorado Me enamorado Me enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Que le dije que no Que le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero y aquí te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te oferres, ya no te oferres Algo imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Te amo Sabes que no fue mi culpa Y yo te quise sin decirte nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías sin mi enamorada Más luego te fuiste Y me dejabas No me dijiste Y sin más nada Porque no sé Pero fue así Así fue Las estrellas en donde No hay un sinario Solo hay uno Oíste Esa será que usted ya está Vamos No hay un sinario No hay un sinario Y nunca, 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 nunca había tomado Y no hay un sinario Por un amor No hay un sinario ¿Por qué me haces llorar Y no hay un sinario? Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a borrachar Al no saber de ti Que sepan todo lo que hoy tomé Y que hoy me borraché Por ti Por ti ¡Gózalo! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué inteligente! ¡Gózalo! Mi amiga Como te he extrañado En fin Estoy llorando en silencio Mientras yo te veo pasar Vas contándole a la gente Cuanto yo sufro por ti El amor me está matando Mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Dios mío ¿Qué estoy pagando Para estar llorando así? Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Ay, el amor, el amor Y que vive el amor Y que vive el amor Y la gana de vivir, de luchar De tomar Y seguir bailando Con las estrellas del norte Estoy llorando en silencio Mientras yo te veo en silencio Mientras yo te veo pasar Vas contándole a la gente Cuanto yo sufro por ti El amor me está matando Mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por ti Te suplico por favor Dios mío ¿Qué estoy pagando Para estar llorando así? Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Salud mi gente Salud, saluda Salud por él Por ella Salud por ella también Daniela Por ella también Oye El amor me está matando Mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Dios mío Que estoy pagando Para estar llorando así Quiero que vuelvas conmigo Te suplico por favor Y las estrellas del norte Oye Don señor El amor me está matando Mientras yo sufro por ti Y nos vamos Y nos vamos Recorriendo todo el Perú Norte, centro y sur Las estrellas del norte Hoyotún chiclayo No voy a llorar si te vas No voy a sufrir No voy a llorar si te vas Buscaré un nuevo amor Que me haga feliz Contigo no fui Contigo no fui Te juro mi amor Que te olvidaré Aquello que fue de los dos No será jamás No voy a mentir ni fingir Difícil será Y para poder olvidar Y para poder olvidar Tendré que fingir Que todo está bien Aunque no sea así No voy a llorar No voy a demostrar Que te sigo queriendo Besé tantas bocas amargas Besé tantas bocas amargas Y ese sabor de tus besos No voy a rogarte Porque estoy seguro Que a ti no te importa Tendré que marcharme Vencido, cansado Y con el alma rota Toñito Soto Esta es tu canción No voy a llorar Si te vas No voy a sufrir No voy a sufrir No voy a llorar Si te vas Buscaré un nuevo amor Que me haga feliz Contigo no fui Te juro mi amor Que te olvidaré Aquello que fue de los dos No será jamás No voy a mentir ni fingir Difícil será Y para poder olvidar Y para poder olvidar Tendré que fingir Que todo está bien Aunque no sea así No voy a llorar No voy a demostrar Que te sigo queriendo Pese tantas bocas amargas Y ese sabor Y ese sabor de tus besos Y ese sabor de tus besos No voy a rogarte Porque estoy seguro Que a ti no te importa Tendré que marcharme Vencido, cansado Y con el alma rota No voy a llorar No voy a demostrar Que te sigo queriendo Pese tantas bocas amargas Y ese sabor de tus besos No voy a rogarte Porque estoy seguro Que a ti no te importa Tendré que marcharme Vencido, cansado Y con el alma rota Las estrellas del norte Hoyotún chiclayo Adel Estudio Las estrellas del norte Hoyotún chiclayo Solo hay uno Muy sola aquí Esperando a que regreses Con el mismo amor Muy sola esperándote Frente al mar Sentada estoy Con lágrimas en los ojos Mirando la orilla Por donde juntos caminamos Los dos sentíamos La brisa del mar Que acariciaba tu pelo Y la luna nos acompañaba Testiga de nuestro amor Que triste sentirlo No lo puedo creer La oscuridad Llegó a mi corazón La tristeza Invadió todo mi ser Muy sola Sigo aquí Esperándote Que triste sentirlo No lo puedo creer La oscuridad Llegó a mi corazón La tristeza Invadió todo mi ser Muy sola Sigo aquí Esperándote Muy sola Sigo aquí Esperando a que regreses Vuelve pronto Por favor Vamos avanzando Vamos avanzando José Penachín Por todo el Perú En el Silofú El romántico de la inspiración Muy sola No lo puedo creer Con el mismo amor Muy sola esperándote Frente al mar Sentada estoy Con lágrimas en los ojos Mirando la orilla, por donde juntos caminamos Los dos sentíamos la brisa del mar, que acariciaba tu pelo Y la luna nos acompañaba, testiga de nuestro amor Que triste sentir, no lo puedo creer La oscuridad llegó a mi corazón, la tristeza invadió todo mi ser Muy sola sigo aquí, esperándote Que triste sentir, no lo puedo creer La oscuridad llegó a mi corazón, la tristeza invadió todo mi ser Muy sola sigo aquí, esperándote Las tres estrellas del norte Hoy otro ciclero, solo hay uno ¡Arenestorio! ¡Arenestorio!